Bueno, un balance muy positivo, yo creo que gracias a Dios se cumplieron objetivos y creo que venir a vacaciones con el deber cumplido es lo más importante Bueno, tengo contrato todavía con Chicó y esperemos a ver si pasa algo Si no, pues tratar de pelear y mantenernos en la categoría, que eso es lo que queremos Sí, fue difícil, es una categoría que te cuesta mucho Pero bueno, gracias a Dios se dio todo y gracias a Dios podemos decir que el 2020 jugaremos en la A Ojalá, ojalá, yo creo que ese es el sueño de todo arranquillero, más yo que soy hincha del equipo Y bueno, esperemos que algún día se dé, ¿no?